Mi computadora hizo un ranking propio y estableció varios ganadores, una lista larga de grupos y solistas, todos buena gente, apenas criticados con sus apariencias de estrellas de rap. Al arco lo conocí hace tiempo, hasta que después investigué que cada joder era el jefato, está buenísimo. Después de un octavo vino blanco, ahí por Villa Industrial, el ganó, con el banderista decidimos invitar a Norma y no le doy Fáginas Díctor de Tucumán para el show que nos quedó en el último día. Como dos minutos me invitó a tocar en vivo, junto a mi hijo, a tocar dos canciones. Entonces nos vinimos tempranito para probar sonido y ver la previa. Y con un enorme gozo, yo ya no sabía que iban a tocar, pero bueno, me preparé y me senté para ver a Norma. Realmente quedé fascinado. Todo lo que me habían hablado de la banda, vi que no habían regalado nada, que al contrario, o sea, todos los halagos que me habían comentado de gente que sabe, realmente vi que eran comprobadísimos. Despierto a la ciudad, en la oscuridad, la mañana fría entra por las zapatillas. Ya no llueve más, pero en realidad, adentro del bar, hay una tormenta mental. Seis personas, seis AM, toman su última ginebra. Ya no hablan más, tienen gas, tienen las mandíbulas despegadas. El manager a una vuelta me manda un mensaje del Mosca que quería que toquemos acá. Un mensaje muy gracioso, yo estaba medio copeteado. Y bueno, quiero que toque Norma, que sé yo, y cantaba. Oh, Maybalena, ya lo escucho más. Oh, Maybalena. Como que me clava varios temas. Y bueno, y nada, agradecidos, ¿no? Porque la verdad no somos tampoco fans de los minutos de que vieran nuestras músicas. Pero unos tipos que hace 30 años que tocan, que tienen esa carrera, que nos inviten. Está bueno. Seis personas, seis AM, toman su última ginebra. Ya no hablan más, tienen las mandíbulas despegadas. Es un día muy emocionante, manga de putos. ¡Muy bueno! Todo lo que pasó antes. Sí, la verdad que está re bueno estar acá arriba, boludo. Está bueno, le se da como que de bajito. Tipo, como, ¡eh, hijo de puta! Gracias, boludo. Gracias, boludo.